Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero bebé y que tú estés aquí bebé Quiero bebé y que tú estés aquí bebé Hola bebés, bienvenidos al canal de Romelu Yo soy Melissa y bueno, como pueden mirar por el título del video de hoy Hoy va a ser algo loco, algo que nunca he hecho en mi vida Hoy le voy a presentar a mi ex novio, a Roberto Pero no va a ser mi ex novio en Navidad Va a ser un amigo de mi hermana Ustedes saben que tengo cuatro hermanas y pues ellas tienen muchos amigos Y pues el día de hoy voy a usar a su amigo para hacer a Roberto enojar con esta broma En un ratito Roberto iba a venir a la casa Y pues antes de eso pues le dije a mi hermana Llámale a tu amigo rápido, que llegue rápido Para tener todo listo para cuando llegue Roberto Ya empezar y vamos a ver su reacción Pero antes de comenzar bebés, dejen su like y suscríbanse en el canal si no lo han hecho Pero pues ya se me dio calor por los nervios Ustedes pues ya saben que yo y Roberto nos llevamos así, no es malo Yo creo que si se va a enojar porque pues como no te vas a enojar si tu pareja está con un ex Y más que tu pareja Embarazada, panzona Esté con su ex novio Y tú no estás ahí Y pues le voy a decir a mi hermana que se esconda para que piense que estoy a solas con él Entonces pues le dije a mi hermana que se esconda mientras Y pues ahorita estoy esperando a su amigo que llegue para explicarle Pero antes de comenzar déjense like, suscríbanse al canal Y bueno vamos a comenzar con esta bromita bebés Bebés ahorita estoy aquí con mi hermana Y pues su amigo ya llegó por fin Ya llegó Ok tú te vas a esconder en el cuarto por si pues Para que se mire como que estoy a solas Y bueno aquí está Mi ex novio Octavio Rex Alto, bronceado y guapo Su amigo Y pues el día de hoy él me va a ayudar Y pues el truco va a ser que lo tienes que hacer a Roberto enojar Ojalá que no me golpea Si no, no creo que te va a golpear Si te golpea pues aquí Yo y pues mi hermana vamos a obvio decir que es una broma Pero pues antes de comenzar bebés Déjense like y suscríbanse al canal Hola bebés Antes de continuar con esta broma les quiero decir que este video está patrocinado por Bang Bang es una bebida bien deliciosa, bien rica Que te mantiene activo al 100 siempre En muchos sabores deliciosos Como este es mi favorito Key Lime Pie Puedes tomar con cafeína, sin cafeína Lo que tú quieras Pero obvio ahorita que estoy embarazada Estoy tomando sin cafeína Entonces está bien Pero en la descripción te voy a dejar la página Para que vayas y compres todo lo que tú quieras De la página de Bang Y con el código RUMELI10 Te voy a dar 10% de descuento De toda tu compra Y también te voy a dejar la página de CEO Para que vayan y lo sigan Pero en verdad Bang es delicioso Hay sin cafeína Con cafeína Y puedes escoger tu favorito Bang Y tu favorito sabor Y bueno vamos a continuar con la bromita Bueno bebés, ahorita ya Roberto está casi llegando Todo lo miraba afuera y pues Ok, es otro cuarto ¿Eh? Es otro cuarto ¿Y aquí? ¿Y aquí has chutado aquí? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Pensé que iba a llegar más tarde ¿Qué haces tú o qué? Es mi exnovio ¿Tu exnovio? Mi exnovio ¿Qué? ¿Qué haces tu exnovio aquí? Vino a visitarme Quería mirar al bebé en mi panza ¿Qué tiene de malo? Me dices que este güey es tu exnovio Sí, es mi exnovio ¿Y qué está haciendo aquí? Oye, tranquilo viejo Vino a visitarme Quería verme Estoy en Los Ángeles Quería verme Quedó malo ¿Cómo que quieres ver malo? No te vine para que no estuvieras enojado Pensé que ibas a llegar más tarde No te ibas a dar ningún cuento ¿Cómo? Tú estás haciendo otra cosa Para mis espaldas, ¿verdad? Pues no No te sorprendes ahorita que llego ¿A qué? Pues ¿qué estamos haciendo malo? Melissa, ¿qué está haciendo este cabrón aquí? Sentado ¿Qué estás haciendo aquí? Habla de español Te puede escuchar No sabes malo ¿Qué cabrón estás haciendo aquí? Yo quería saber Que ella estaba bien Pero ahora miro que Eres una persona mala Una persona mala No, mamá Melissa, por favor ¿Cómo vamos a tirar el gente de él? Ten respeto No quiero perder el entendimiento Entonces yo estoy allá Ven chinga para arriba Y para abajo Yendo a los apartamentos Y me está haciendo Que este güey Tu exnovio Estás con tu exnovio Que te ornían sentada De él así ¿Yo qué chingados? ¿Me he pintado o qué? Llego ¿Te sorprendes? Estamos platicando Salgo chistoso ¿Qué es lo malo? Me cae muy bien ¿A ti te gustaría Que yo estuviera platicando Con una exnovia Que estuviera yo platicando así Que estuviera en mi casa sola? Estaba aburida Me dejaste todo el día aquí ¿Qué piensas? Pues sí Porque yo estoy haciendo ya Cosas de que Tengo que estar por arriba Para abajo Consiguiendo los papeles Para el apartamento Pues sí Pues estaba aburida No pasó nada Cálmate ¿Qué? Dile que suave es el carajo ¿Cómo es que se va a ir? No Wait Vete aquí No, no, no Vete aquí Quédate aquí No 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 Melissa por favor Se para allá ¿Verdad? Ok I had her first No ¿Por qué te No 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 Es una broma ¿Por qué te No 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 ¿Cómo que es una broma? ¿Por qué te nubas? ¿No es? ¿Cómo que es una broma? ¿Qué así? Yo no iba a estar confiado No 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 ¿Por qué estás con esas cosas? ¿Qué es? Oye Aquí está tu hermana Está bien No 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 Es que el güey me dijo Es que yo la grabé Fui primero Y dije Ah, no mames ¿Por qué? Ahí donde me prendí Y dije No mames Acércate viejo Acércate ¿Tú viste del brazo? ¿Qué pasa? No 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 pienses que soy mal pedo No es tóxico Sino que en verdad me dices que estuve con ella primero y dije nada más No iba a continuar más tiempo pero pues ya estaba bien enterado No pues como crees que me quería sentir porque que ese güey me diga ah este estuve con ella primero y así que dije nada pues ¿Cómo se atreve? Voy a darle su merecido Te sentí como burla la verdad que... Te puso bien broma 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 A ver que ahorita no me voy a dar un par Me acaba de pasar algo ¿verdad? Ya nos fuimos de la casa de mi flaca porque ahorita vamos a ir a comprar este bueno a ver algo como de para la casa que estamos cerrando un nuevo apartamento Un nuevo muebles Y veníamos en camino Romelis Yo había andado calmado y de hecho ya pasó una hora ya hasta comí Ya estaba bien relajado Roberto Ya relajado después de la broma que venías en mi flaca que me traía bromas y bromas Y voy así normal manejando Y yo grito ¡Roberto! Como bien dramático ¡Roberto! Y me dice ¿Qué? ¡Gallina! Es que como había una gallina que se estaba atravesando y yo sé que es raro pero aquí en Estados Unidos en esta calle había una gallina no sé por qué No Y yo miré la gallinita pobrecita era una gallina gordita bien hermosa como corriendo pero corriendo gordita pues Roberto le iba a pegar Esa cosa ni sentimientos tiene Se la iba a cruzar y se metió al carro y yo le digo ¡Roberto es la gallina! Y dijo no me estés asustando tan cool ¡Lenguaje! Y yo le dije es que le ibas a matar y dijo nunca deberías gritar por una gallina ni por un gato No es que lo que pasa En situaciones así puede ser peligrosa porque puede chocar o puede chocar o puede chocar Pero era mi culpa ya sé yo grité y no debería de gritar Pero pues me sentí mal por la gallina gordita corriendo en la calle y Vla quería agarrar y me dije a Roberto me la puedo quedar y dice no Vla quiere adoptar a la gallina y Vla que le quede a los animales Pero pues bueno es peligroso de que uno se puede esquivar y pegarle un carro o matar a alguien o una persona por... Pero esa fue la historia de la verdad Ahorita vamos a la tienda Ahora vamos a ir a mirar para ver a mueblar el apartamento que andamos agarrando por ahí Que ya luego van a ver ese videito Entonces pues bueno ¡Acompañenos! Bueno aquí estamos en la tienda buscando muchas cosas Es muy difícil porque necesitamos todo literal todo No una cosa sino miles de cosas Sí literalmente ocupamos desde cosas para el baño Todo pues todo va a ser diferente, nuevo Este almohadas, tapetes Todo lo necesario realmente que se vaya a ocupar en una casa Entonces pues estamos viendo las ofertas Luego lo buscamos en internet para ver la mejor oferta Comparando Comparando los precios y todo eso pues para que sea una buena compra también Porque aparte de que vamos a vivir ahí cuando sea necesario También lo vamos a usar como un negocio Entonces pues estamos buscando en internet Haciendo mucho trabajo esto de cómo manejar un lugar de trabajo como de casa Y lo mejor es comprar cosas baratas y que duren Eso es lo mejor para que el negocio realmente sea un negocio Sí ¡Ay! Aprovechamos a ver cositas de bebé ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Cómo se va a ver con un setecito chiquitito así? ¡Ay mi abuelo! ¡Ay! Solo ves la ropita tan tiernita que chiquitita que está Me da como que ternura ¡Ay! ¡Mira qué bonita cosmarinerito! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Ya quiero agarrarlo y basarlo! ¡Me dedicamos todo! ¡Quiero todo! ¡Quiero todo! ¡Pero no me bloquear! No, no, porque dicen que la ropa esta la dejan muy rápido Entonces damos lo necesario y vamos a ver ¡Uy! ¡El zorrito! ¡El zorrito! ¡Zorro! ¡No te lo lleves! ¡Oh! ¡Rayos! ¡No! ¡Qué bonito es ver la ropa de bebé! Antes como que miraba así esa sección y se me hacía como aburrido y nada interesante Y ahora sí es como que ¡Oh! ¡Mira! ¡En serio! Y como que te da ternura porque pues sabes que van a ser un minitú probablemente Entonces pues eso es muy lindo Es hermoso ¿verdad? Sí Pues bueno Rebelis, andamos ya cansados Un día largo, bueno un día largo que anduve para arriba y para abajo Y mi flaca me acompañó para... Un día productivo, muy bonito, hice una gran broma y pues ya estoy cansadísima Sí, y pues bueno he llegado el perfecto momento para mandar los saluditos cometidos que le estamos diciendo a ustedes Que pueden hacer, lo que pueden hacer si ustedes quieren un saludito futuramente es Suscribirte al canal y activar la campanita Y mándanos captura que lo estás haciendo También dejen su like aprovechando más oportunidades de los que me dejan su like Suscriben, activen la campanita Y nos lo mandan hasta nuestro Instagram que está apareciendo por aquí para que les manden saluditos en el siguiente video Y el primer saludito va a ser para... Joana Santos Saluditos Joana Santos, ahí puede aparecer tu Insta para que mires que sí te mandamos saludos Y el segundo saludos es para Joel Danger Saluditos Joel Danger, ahí está, bueno Danger puede ser también en inglés Y Esme Gutiérrez Saluditos Esme, muchas gracias por andar suscrita por ahí, activando la campanita Me mandó la captura y también a Patricio Castillo Muchas gracias Patricio Castillo, te mandamos un saludito, muchas gracias por el apoyo muy pro ¡Melissa Granja! ¡Oh! ¡Melissa! Unido, en todas horas son dos emojis La cara enojada con una flama Vamos a ver quién llegó los fieles Romelis hasta el final del video El día de hoy, estaba camisándome por aquí Pero Blaquita, espíjate el video Bueno bebé, espero que te guste la broma Porque soy la reina de las bromas Y pues, siento que aquí tengo más ayuda para hacer las bromas perfectas Todos contra mí Romelis, todos contra mí Y pobrecito Roberto lo tienen ahí Nadie me ayuda Pero pues, casi es el cumpleaños de Roberto Yo creo que cuando salga este video ya va a ser, ya fue el cumpleaños de Roberto Cuando salga este video va a ser el cumpleaños de Roberto Cuando salga este video va a ser mi cumpleaños ¡Ay mi amor! Esto es incómodo Y bueno bebés, ya vayan a felicitarlos, síguenos en Instagram Porque de verdad es un buen nombre Y pues, es el mejor y va a ser un buen padre Y pues, siempre está al cien Y pues, lo amo con todo mi corazón Un año más de vida, un año más de estar con la perfecta persona que yo amo Y pues, se merece el mundo y más y todo mi corazón Y pues, gracias a ustedes por siempre apoyarnos Queremos Romelis Comenten, feliz cumpleaños Roberto en los comentarios Y también comenten en su Instagram, van a seguirlo Y pues, dejen su like en su foto Y pues, darle mucho amor como yo le voy a dar Pero los miramos para el próximo video bebés Mua! Siento Que sin ti el tiempo pasa lento Yo necesito de tu cuerpo Para salir de este infierno Donde no te tengo